Presentamos CPC Noticias, con el auspicio de Sencillito. Más rápido, más fácil, más cerca. El pasado lunes 30 de julio, venció el plazo para inscribir las candidaturas de alcalde y concejal para las próximas elecciones municipales que se efectuarán el 28 de octubre. En Casalanca, la pelea por el sillón a Caldicio, la disputarán el actual Edil, Rodrigo Martínez, quien representará a la Alianza por Chile, Filiberto Núñez por la oposición, e Iván Durán, que asume la carrera como independiente. En tanto, por la lucha para ocupar un asiento en el Consejo Municipal, participarán el concejal Enrique Geck, Marcelo Pozo e Ilse Ponce por Renovación Nacional, y por el otro partido de la Alianza, la UDI, va el actual concejal Pedro Causade, acompañado por Alfonso Canga y Álvaro Jaramillo. Por su parte, los partidos de la oposición competirán en dos bloques. El primero conformado por Mauricio Palacios, Guigliola Centoncio, del Partido Radical, René Barrios, Fabián Calderón por el PPD, y Carolina Farías y Cristian Peña por el Partido Comunista. El segundo bloque de la oposición lo integrarán Susana Pinto, Patricia Díaz, Ángel Poggi por la Democracia Cristiana, y Karen Ordóñez y Flor Muñoz, junto a Jaime Flores. A su vez, el PRI tiene como candidatos a Ángel Cordero, Salvador Ramírez, Ángela Garrido, Patricio Fuentes, Ivón Pantoja Calderón, Miguel Ángel Navarro. Finalmente, Genaro Zavala se inscribió como independiente. Esta madrugada, por causas que se investigan, se incendió completamente una vivienda ubicada en Avenida Constitución, Calle 1, en la entrada de Villa María Elena. Al siniestro concurrieron tres unidades de bomberos, los que evitaron que las llamas se propagaran a otros inmuebles. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales y solo la dueña de la casa constató quemaduras leves, las que fueron tratadas en el Hospital San José. En la Central de Bomberos, conversamos con Juan José Valladares, comandante de la institución, para que nos diera más detalles del incendio. Nosotros tuvimos un llamado a la 12.55, 12.56, la cual nos alertaban los vecinos de que en la Avenida Constitución, esquina de la Villa María Elena, se estaría produciendo un incendio de casa habitación, ante lo cual nuestra central despacha inmediatamente dos unidades, y ante la magnitud del siniestro, se despacha una tercera unidad. Con estas tres unidades se combatió cerca de dos horas, hasta que a eso de las dos y media de la mañana se pudo controlar totalmente el incendio. Hubo gente lesionada, por lo antecedente que poseemos, y efectivamente la dueña de casa tendría sus manos quemadas, en nivel A, por lo que tengo entendido, debido a que se encontraba en el interior del domicilio. Tiene que haber estado sacando alguna de sus pertenencias. Entonces, ella fue solamente trasladada al hospital local nomás. A la asistencia pública local. ¿Y qué pasó con las casas vecinas? ¿No alcanzó a propagarse el incendio? No, debido a la... Si bien fue de gran magnitud el incendio, y la temperatura que había en el sector era bastante, las unidades se colocaron estratégicamente en dos puntos, uno en Avenida Constitución y el otro en la Villa María Elena, los cuales evitaron la propagación a las casas aledañas. ¿Cuántas unidades fueron al incendio? Tres unidades. Ya. Más la unidad de comandancia. ¿Y todo se controló alrededor de qué hora? Dos treinta de la madrugada. Ya. Ok. ¿Y puedes darnos algunas recomendaciones? Efectivamente, por lo mismo de la estufa. En este caso, hay que tener claro que no hay que sobrecargar esta estufa. Ninguna estufa hay que sobrecargarla. Porque al sobrecargarla ya estamos cometiendo un grave error de que vamos a generar una gran cantidad de calor. Y esto, ante una mala, una inadecuada, como te lo explico, la exposición de esta estufa puede causar lo que pasó anoche. No digo que la bosca de anoche, la estufa de anoche, estuviera mal ubicada, pero sí generó una gran cantidad de energía. El próximo sábado, 11 de agosto, es el día escogido para la realización del Campeonato Provincial de Cueca, categoría adulto mayor. La ceremonia se llevará a cabo en el Teatro Municipal y convoca a parejas de Quintero, Puchuncabí, Concon, Valparaíso, Viña del Mar y Casalanca. Cabe destacar que esta es la primera ocasión que tal evento se realiza en nuestra comuna. Para tener más detalles de esta importante actividad, conversamos con Víctor Silva, coordinador del Campeonato Provincial de Cueca del Adulto Mayor. Este año nos tocó organizar el Provincial de Cueca del Adulto Mayor en la Comunidad de Casalanca, de cual, de los 14 años que tiene el campeonato, nunca se ha hecho en esta comuna. ¿El día va a ser entonces? El sábado, 11 de agosto, en el Teatro Municipal de Casalanca. ¿La hora está fijada ya? A las 15.30 horas. Ya, ¿y cuánto entonces van a estar parejas de Concon, Puchuncabí? Hay tres parejas de Concon, tres parejas de Viña, tres parejas de Valparaíso, tres parejas de Quintero, Puchuncabí también trae sus tres parejas. Y la anfitrión que es Casalanca también con sus tres parejas a este campeonato llegan 18 parejas en competencia. Y esperando la confirmación de Juan Fernández. Y la pareja de Juan Fernández que va a ser una pareja invitada especial, si es que llegara. ¿Y este campeonato entonces va a ser clasificatorio para el regional? Este campeonato es clasificatorio para el regional, salen dos parejas de la provincia, que van el 8 de septiembre a Zapallar, en el sector de Catapilco, en la media luna. ¿Y de ahí al Nacional? De ahí al Nacional que el 21, 22, 23 de septiembre entomé. Ya. Aquí se hace la salvación que el alcalde de Zapallar va a desparer a todas las parejas campeonas provinciales con desayuno, del cual nunca se ha hecho. Entonces, están tirando todo su carne a la parrilla los alcaldes por tema de campaña y por tema de discusión que el regional que se hace en Zapallar. Tampoco se había hecho allá. Bueno, y en lo particular acá en Casablanca, el día 11, cuéntanos un poco más de eso. Bueno, el día 11 se está coordinando con Departamento de Relaciones Públicas, Centro Cultural y la encarga del teatro, para ver que ese día sea una buena recepción a las parejas acá y lleguen temprano, porque hay sorpresas para ellas, entonces hay que coordinar con Relaciones Públicas. Ya, ¿y usted sabe las parejas que van a competir por Casablanca o no? No, los números los tengo. Ya. Pero sí llegamos en el Comunal Alta, que quedan más o menos las tres parejas que están pasando en la provincia. Ya. Entonces, bueno, le dejamos las cámaras para que usted se dirija directamente a la gente y haga la invitación. Bueno, más que nada, invitar a la comuna de Casablanca que participe en este provincial, del cual el primer año que se hace acá en la comuna. Es un regalo para la comuna porque onda entre ciudad y campo, entonces la parte guasa va a estar presente acá en este evento, y de cual esperemos que salga todo bien y Casablanca esté dentro de lo que es recordatorio de los provinciales que se hace aquí en la provincia del Paraíso. Estamos organizando para el próximo sábado 11 el provincial del adulto mayor. 18 colleras de toda la provincia van a participar aquí en Casablanca. Nos van a representar tres colleras que las van a ver aquí como están ensayando. Vamos a tener ferias costumbristas aquí, vamos a tener platos típicos, vamos a tener grupos folclóricos, va a haber artesanía. Así que aprovecho de convidar a todos los casablanquinos y a todos quienes quieran venir a acompañarnos a partir de las 10 y media el próximo sábado 11 en vez de agosto. Que vengan, que se acerquen al centro cultural, va a haber fiesta tanto adentro del teatro a partir de las 3 de la tarde como afuera a partir de las 10 y media de la mañana. Los pasos, el esquema, cómo van, las puertas, todo eso, bueno, porque puesta así, uno baila a la manera de uno, pero no es así, no es así, no es así. Tiene que ver cómo va la estructura, toda la estructura de las puertas. Y eso es bueno, es muy bueno, para nosotros es muy bueno, ha sido muy, muy incitoso. Me ha gustado mucho el calzador, sí, el calzador, bueno, ¿a qué le digo? Y los profes, ¡ay! los sacan el fútbol, me los sacan el fútbol. ¡Ah! ¡Qué bueno! Ya, ya, gracias. ¿Su nombre? José Melina. ¿Qué es aquí? José, cuéntenos, usted, la pareja de usted fue seleccionada en primer lugar por la gracia que presentaron en el campeonato de hueca. ¿Cómo lo están haciendo para no perder esa gracia, pero además aplicar técnicas? No, ahora estamos poniéndole más pescardía todavía. ¿Sí? Sí. ¿Usted ha aprendido y ha aprendido mucho más de lo que presentaron en la comunal? ¿Cómo creen que van a hacer su participación? Bueno, ahora tenemos que hacer lo más bien posible para volver a ver si ganamos un puesto. O sea, es que entusiasmado, imagínate. Estusiasmado. Háganos llamados entonces a toda la comunidad de Casablanquina para que los venga a apoyar a ustedes, más las dos parejas que representan en Casablanca. Bueno, todo Casablanca, ojalá veniera. No, y que vengan apoyando. Que los vengan apoyando. Necesitamos apoyo, necesitamos mucho apoyo. Sobre el club mío, vienen casi todos. Aquí son un cuarenta y dos. Así es, entusiasmado. Son dos abuelitos que no pueden venir, no. Los demás vienen. Los traen en camilla. Ya, ya, ya. Hemos presentado CPC Noticias, con el gentil auspicio de Sencillito. Más rápido, más fácil, más cerca. Más rápido, más fácil, más fácil.